Clínica Dental Divina Providencia, un equipo profesional altamente capacitado y una potente infraestructura tecnológica y humana al servicio de tu salud bucal. Yo escogí Clínica Dental Divina Providencia debido a que el equipo de trabajo de esta clínica tiene alto nivel en preparación profesional. Me siento muy contento y satisfecho por los avances y resultados de mi tratamiento. Recomendaría sin lugar a dudas la Clínica Dental Divina Providencia por la atención integral que ellos brindan. Me siento absolutamente satisfecho con los resultados y muy agradecido. Clínica Dental Divina Providencia, un lugar cómodo, agradable y seguro. Comprometidos con la calidad y la salud bucodental de toda la familia.